¿Quieres una mini PC portátil? Pues déjame presentarte la nueva MSI Cloud A1M, un dispositivo que promete revolucionar las experiencias del gaming portátil. Esta integra una pantalla de 7 pulgadas Full HD con una tasa de refresco de 120 Hz que es Touchscreen. Cuenta con un almacenamiento de 512 GB acompañado de 16 GB de memoria RAM LPDDR5-6400 y en su corazón tenemos un procesador Intel Core Ultra 7 de 16 núcleos potenciado por Intel AI Boost, lo cual significa que puedes hacer uso de esta mini PC para jugar, creación de contenidos o multitareas sin ningún problema. De igual manera cuenta con los gráficos integrados Intel Arc. También tengo que mencionarles que hace uso de MSI Center, la cual está diseñada específicamente para este tipo de dispositivos portátiles, por lo que tendrás todas tus configuraciones de manera rápida y en la palma de tu mano. Por último déjame mencionarte el diseño térmico IntraFlow, el cual te permite tener todos los componentes fríos en tus largas partidas de gaming. Cool, ¿no crees? Déjame tus opiniones en los comentarios y no te olvides de seguirnos, porque en Geekzilla.tech te ayudamos a configurar tu vida digital. ¿Qué? 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 ¿Qué